Habrá una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Ahora, que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral. Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía electoral? ¿Para qué se reformó la Constitución? No, si va a seguir lo mismo. No, aunque se enojen los conservadores, hipócritas. Tiene que haber democracia, pero eso era un poco lo que quería comentarte. Entonces, todos tenemos que manifestarnos y defender la democracia, porque con democracia nadie se va a sentir absoluto, en ningún nivel de la escala social. La democracia es el pueblo el que manda, no es un solo hombre ni un grupo de hombres. La llamada sociedad política del círculo verde, que son los grandes electores, porque los del círculo rojo no cuentan, el pueblo no cuenta. Ya cambió esto. Ahora, el voto de Claudio X. González es igual al voto de un maestro de Oaxaca, es lo mismo. El voto de Aguilar Camín es igual que el voto de un indígena de Chiapas. Y el voto de Krauss es igual que el voto de una mujer de la Tarahumara. Es igualdad. Entonces, son los cambios que se requieren para que el país salga adelante. Y vamos bien, vamos bastante bien. Adelante.